la municipalidad de caldera realizará este viernes 20 de septiembre el tradicional empobio criollo hasta este sábado 22 en la avenida huil rey participarán emprendedores de la comuna con la preparación de exquisitos platos típicos chilenos en es folclóricas como amancay culturi la última carta y el huaso filomeno el horario será desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada y es totalmente gratuito este viernes 20 de septiembre se realizará la fonda de star party bajo las estrellas de atacama una invitación donde podrás observar un panorama del cielo atacameño contando con telescopio y guías astronómicos la fonda será a 35 minutos de copia por lo que los cupos son limitados y el valor de la entrada va desde los 13 mil hasta los 20 mil pesos como parte de la celebración de las fiestas patrias la municipalidad de tierra amarilla estará realizando distintas actividades a un costado de carabineros donde contarán con puestos comerciales y un escenario donde se presentarán distintos grupos musicales y humoristas este viernes 20 de septiembre desde las 11 horas se presentará la morena peligrosa el doble oficial de américo y el dj méndez mientras que este sábado 21 contarán con la participación de la combo son orquesta los humoristas infar show y el grupo nacional sol y lluvia la entrada es liberada el sábado 21 de septiembre se realizará la pampilla rescate de la historia y la tradición de nuestra identidad cultural desde las 11 horas en la playa el calauche de chañaral un espacio donde los asistentes podrán recorrer el folclor nuestra artesanía y juegos típicos entre otras actividades la entrada es gratuita y abierta a toda la comunidad por tercer año consecutivo poviapinos participarán en la vampilla del adulto mayor a realizarse este lunes 23 de septiembre desde las 16 horas en el parque el pretil de la comuna de coviapo una instancia donde los asistentes podrán disfrutar de juegos tradicionales gastronomía y bailes tradicionales de chile la actividad es totalmente gratuita esto pasa imagino que ese no hay este 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 mes miradas regionales nos traerá una historia donde los ancestros rapa nui se trata del documental de cuari o te puna dirigido por leo para kati trabajo que se presentará de forma gratuita el jueves 26 a las 7 de la tarde en la sala de cámara de copia po una oportunidad para difundir el cine documental que se realiza en el país